¿Qué es la Organización Meteorológica Mundial? Yo no voy a dar una presentación técnica, es más bien una presentación informativa de lo que es la Organización Meteorológica Mundial en términos de observaciones, cómo intentamos coordinar y disponibilizar de datos, en este caso datos no sólo atmosféricos, sino también climáticos, y últimamente la OMM con su proceso de reforma ha estado involucrándose, o sea tratando de tener una visión del planeta como un todo en términos de generación de datos y de predicción. Entonces por eso le puse ese nombre, Sistemas de Observación Hidroclimática de la OMM, tanto globales como regionales, y al final también quería mostrarles los recursos que se tienen disponibles hoy en términos de libre acceso a información climática y también información hidrológica. Y también están en la presentación algunos proyectos en curso que intentan avanzar en esta línea, particularmente lo que es intercambio de datos. Bueno, la Organización Meteorológica Mundial, como está escrito allí, es una agencia especializada en Naciones Unidas, tiene su sede central en Ginebra, actualmente lo componen 193 estados miembros, entre estados y territorios, y aquí está su misión principal. Lo que menciona allí, lo que está declarado es que es la voz autorizada del Sistema de Naciones Unidas sobre el estado del comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción con la Tierra y los océanos, el tiempo y el clima que lo produce, y la distribución resultante de los recursos hídricos. Como ven es bastante amplio, pero está centrado a tiempo, a clima y a agua, pero el agua visto desde la hidrología operacional. Si bien en alguna medida también promueve, inclusive ahora en el último congreso hay una nueva definición de lo que es la hidrología operacional, incluye las aguas subterráneas e incluye la calidad de las aguas, pero eso no está hoy como competencia de la mayoría de los servicios meteorológicos e hidrológicos del mundo. Como el tiempo, el clima y el agua no conocen fronteras, entonces la cooperación internacional es esencial para el desarrollo de la meteorología y la hidrología operativa, así como tener beneficios de su aplicación. Por eso, OMM, digamos que su principal enfoque o fortaleza es justamente esa cooperación internacional en el sentido de que la atmósfera no respeta fronteras. Entonces necesitamos datos, por más que haya conflictos entre territorios, igual ese intercambio debe continuar fluyendo. Esa por lo menos es la filosofía. Está estructurado de esta manera. Tiene un congreso meteorológico que se reúne cada cuatro años, el último se realizó recientemente en junio en Ginebra. Está compuesto por tres vicepresidentes de la organización, asociaciones regionales, está dividido el mundo en seis. Nosotros en Sudamérica tenemos la asociación regional 3, Sudamérica, y la otra parte de América es la asociación regional 4. La fortaleza de la OMM está aquí en las comisiones técnicas. Bueno, la estructura principal sería así, congreso, tres vicepresidentes, consejo ejecutivo y la secretaría general que es el brazo técnico, perdón, el brazo de apoyo de la organización. Acá decía que está la fortaleza, en las comisiones técnicas. Teníamos ocho comisiones técnicas porque con la reforma ahora se redujo solo a dos, ya les muestro enseguida. Todas estas comisiones están integradas por expertos. Casi ninguno de esos expertos son meteorólogos. Son expertos que están en distintas áreas. Por ejemplo, en la comisión de sistemas básicos estaban todos aquellos que tenían que ver con producción de datos, transmisión de datos, almacenamiento de datos. O sea, un número de profesionales en el área de clima, meteorología e hidrología, pero un gran número también de profesionales en temas informáticos. La comisión de climatología e hidrología son aplicaciones, instrumentos y métodos de observación son las que generan estándares y así sucesivamente. Como ven, existían ocho, ya les muestro enseguida, se redujo a dos. En base a estas ocho comisiones, la secretaría se organiza también en programas y cada programa tiene un número de profesionales que tienen que estar alineados con el trabajo de estos expertos. Entonces, en Ginebra tenemos la mayoría de los departamentos técnicos que están vinculados con algunas de estas comisiones. Es por eso que el proceso de reforma ahora, que se inicia ahora y digamos que la nueva OMM empieza en el 2020, pasa de ocho comisiones a esta estructura en donde solamente vamos a tener dos comisiones técnicas. Una que sería esta, la comisión de servicios, y otra que sería denominada comisión de infraestructura. La de infraestructura absorbe las competencias de la Comisión de Sistemas Básicos, de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación fundamentalmente. Y la de servicios va a absorber todas estas otras, clima, hidrología, agrometeorología, meteorología aeronáutica, y hasta meteorología aeronáutica, porque la parte oceanográfica va a continuar con un panel especial. Entonces, tenemos dos comisiones principales con un comité técnico de coordinación de estas comisiones técnicas. Esto es nuevo, sería como un consejo de ciencia que va a estar asesorado por un panel consultivo de ciencia. Ese panel es abierto. Recientemente se hizo una convocatoria a nivel global para tener a los interesados en formar parte de ese panel. La idea es que con este panel científico asesor cambia un poco la ejecución y sería la forma de trabajar de OMM. Hasta hoy está muy focalizado a servicios meteorológicos exclusivamente. Que está bien, pero en realidad lo que se busca fortalecer es la disponibilidad de datos, mejores pronósticos, mejores servicios para los distintos países. Cuando me refiero a servicios, siempre pensamos en reducción de riesgo de desastres y el uso de la información adecuada a los distintos sectores que a cada país le interese. Entre ellos está el tema de agricultura. Todo donde haya algún tipo de implicancia que genere valor, mejor dicho, los servicios meteorológicos, climáticos o hidrológicos. Por eso, la otra pata importante es la implementación de los servicios climáticos, que después les comento también. Entonces, en esta estructura nos reducimos a dos comisiones técnicas, un panel de coordinación, tenemos un panel científico asesor, un research board que va a estar integrado por el grupo científico dentro de la secretaría y, por supuesto, las asociaciones regionales seguirán vigentes. Asociaciones regionales son el colegiado de los países por cada región que les mencioné anteriormente. En el caso de Sudamérica, la asociación regional 3 está compuesta por 13 países. Es una de las más pequeñas. La asociación regional 4 por 24 países. Bien, en términos de programas, lo que les había mostrado al principio, allí están más o menos los objetivos o lo que promocionan estos programas. Y como van a ver aquí, van a ver mucho relacionado con generación de datos. Entonces, promueven el establecimiento de redes de observación para proporcionar datos meteorológicos, climáticos y relacionados con el agua. Esta es una de las funciones principales. Dice promueve porque finalmente cada Estado miembro es el que decide cómo organizarse. Y es uno de los temas que quiero destacar también hoy por darles como un dato relevante. En el caso de Brasil, un país grande como Brasil en Sudamérica, a nivel de datos, tiene más de 5.000 estaciones meteorológicas entre que miden lluvia, miden datos hidrológicos, pero de esos 5.000 solo intercambia 400, porque esos 400 son los que están cumpliendo con todo este ordenamiento. Por eso se ideó o se creó uno de los temas principales que quiero mencionarles, que es el Sistema Mundial de Observación, de OMM, el WIGOS, que intenta que cada país se organice localmente para que esa disponibilidad de información sea ampliada. En la Argentina pasa lo mismo, en Uruguay pasa lo mismo, en Paraguay pasa lo mismo, en todos nuestros países tenemos la misma situación. Hay grupos privados, hay grupos públicos que generan información, pero esa información no necesariamente es intercambiada y por lo tanto no cumple finalmente el objetivo grande, digamos. Cumple un objetivo sectorial, que está bien, pero si pudiéramos acceder a todo ese conjunto de datos, sería realmente mucho más efectivo y eficiente. Pongo el caso de Paraguay. Yo fui 9 años director del Servicio Meteorológico Paraguay. Allá tenemos, en el Servicio Meteorológico administramos solo 24 estaciones, intercambiamos 14, pero en el país hay 120. Entonces, la misma historia. Lo que necesitamos es buscar los métodos que, primero, nos permitan tener ese intercambio efectivo, segundo, que esos datos sean comparables, porque tampoco podemos tener, no nos sirve si tenemos un conjunto de datos que no mide a la misma hora o no usa los mismos estándares, tampoco van a ser útiles para ningún objetivo científico, no va a ser útil. Lo otro, entonces, el establecimiento del centro de gestión de datos, esto es uno de sus fortalezas. Esa información que fluye debe distribuirse a nivel regional y global. Todos los pronósticos meteorológicos que ustedes ven en sus celulares cuando quieren saber qué hacer, nacen de esta fuente. ¿Por qué? Porque hay un intercambio libre entre los proveedores de información, los miembros. Estos van a los centros regionales de observación y luego van a los centros globales y estos finalmente van a los centros mundiales de procesamiento de datos que son los que generan los modelos numéricos de predicción de tiempo. Eso es lo más simple, digamos. Creo que les muestro más adelante eso. El tema de normas, como les dije, es un tema central también. Si vamos a intercambiar datos, necesitamos tener estándares. Si no, no hay forma de poder utilizarlos o de compararlos. Obviamente, la aplicación de la ciencia y la tecnología en la meteorología operativa, esto ya para las aplicaciones específicas. Aviación es uno de nuestros grandes usuarios, gestión de recursos hídricos también, la agricultura y otras áreas prioritarias. Eso depende de cada país. Las actividades de hidrología operacional en este momento es uno de los temas centrales que OMM quiere también abordar. Como agencia de Naciones Unidas, existen otras agencias. Si aquí hay gente de hidrología, entiendo que sí. UNESCO es la otra agencia que está involucrada con generación de datos en temas de recursos hídricos. OMM no se encarga de la utilización de la información para la gestión de los recursos hídricos. OMM lo que hace es generar, apoyar a tener datos confiables hidrológicos, pero la gestión la realiza otra entidad. En este caso, otra agencia internacional, en el caso global, y a nivel local, muchos de los países nuestros tienen agencias separadas. En el caso de Uruguay, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, en el caso de Chile, las agencias de hidrología están separadas de las agencias de meteorología. Eso es una ventaja, pero también es un problema. Ventaja para aquellos países más grandes, porque obviamente la aplicación de cómo utilizar esa información lo definen esas instituciones específicas. El caso de ANA es el ejemplo más emblemático, que es una agencia muy grande, cubre todo el Brasil, apoya a países de Sudamérica también a generar información en las cuencas, especialmente transfronterizas. Y el gran volumen de información que tiene ANA no es intercambiado con este sistema de OMM, que es lo que ahora estamos intentando gestionar, dándole más fuerza al sector hidrológico dentro de la organización. Y tiene también investigación y formación en los campos de la meteorología y la hidrología. Aquí tenemos, creo que, una becaria de OMM, uno o dos, creo que eran, del campo de hidrología, así como también hay otros becarios de Sudamérica, estudiando en Europa, otros en Rusia, en China, en los centros regionales de formación. ¿Cómo hace ese trabajo OMM? Lo hace a través de sus miembros. El caso de Argentina, y particularmente esta universidad, es uno de esos centros regionales habilitados de formación en el mundo. Argentina tiene tres componentes como centro de formación, no de investigación. Los grupos de investigación también tienen su propia estructura, su propia gobernanza, y hoy día están aglutinados a través del Programa Mundial del Clima y otros programas relacionados con hidrología también. Este es un esquema de la generación de información. Como podrán ver en ese gráfico, intenta mostrar la complejidad de todas las fuentes existentes de generación de datos. Si nosotros tuviéramos información de la atmósfera al nivel del segundo y en cada punto, nuestras predicciones posiblemente sean de una efectividad de más del 95%. No va a ser nunca el 100%, porque como todos saben, es caótica, hay una componente caótica que no lo manejamos. Pero si tenemos la información de entrada en una distribución homogénea y en el tiempo adecuado, las predicciones, por supuesto, van a ser mejor. El gran problema hoy es que hay grandes vacíos en distintas áreas del planeta que aún estamos sin datos. Por eso, el desarrollo de los satélites, y particularmente la generación de datos a partir de sensores remotos, y con el desarrollo de la tecnología computacional y la electrónica, la meteorología ha dado pasos gigantescos en los últimos 50 años, por la capacidad justamente computacional y la capacidad de almacenamiento de información. Solo por darle una referencia, manejar datos de un satélite geoestacionario, si tuviéramos que almacenar y generar un archivo, en un día llenamos un tera de una computadora con datos satelitales, con información cada minuto o segundo. Entonces, la cantidad es muy, muy grande realmente. Esto es lo que pretende la OMM articular. Y ahí siempre destaco lo siguiente. OMM es el articulador. OMM no tiene absolutamente ni siquiera un sensor propio. Todo es de los países. Lo que hace OMM es utilizar la fortaleza de los países para articularlos, coordinarlos y garantizar este intercambio libre de toda esta información que se genera. Bueno, yo les voy a dejar esta presentación. Yo sé que esto es aburrido, no voy a leer todo tampoco. Pero lo que quiero destacar es que estos números tal vez, estos son los volúmenes de información generados diariamente usando todas esas infraestructuras que mencioné anteriormente, o que mostré anteriormente. En total, más o menos 10.000 estaciones meteorológicas, esos son puntos de observación en distintas partes del mundo, en continentes fundamentalmente. Hay también estaciones de altura, que son esas estaciones que generan información de perfil vertical de la atmósfera. Hay como mil de estas en el mundo operacionales. Eso es carísimo. Generar un día de datos de altura le cuesta al Estado, al que financie eso, un promedio de 300 dólares por día. ¿Por qué? Porque tiene que tirar literalmente un sensor con un GPS todos los días. Porque lo que hace es, con un globo se eleva el radio sonda y va midiendo en el perfil de la atmósfera, pero llega un momento a los 30 kilómetros que ese globo explota y ese radio sonda va y cae en algún lado y ya no se recupera. ¿Puede caer? No, tiene paracaídas. Tiene paracaídas. Lo que quiero destacar con eso es que generar todo este tipo de información cuesta mucho dinero. Acá, lo otro que quería destacar son los buques, las bollas fijas a la deriva, las aeronaves. Todas las aeronaves comerciales también generan información importante. El problema que tenemos hoy es quién paga la cuenta de la transmisión del dato de esa aeronave a un centro de procesamiento de datos. Hay un programa denominado AMDAR que es el que está intentando utilizar estas observaciones día tras día. Y ahí podemos hacer una analogía simple. Cada avión que despega y aterriza en un aeropuerto es prácticamente equivalente a un radio sonda que hacemos individualmente por otro mecanismo. Y la ventaja aquí es que ese avión, o sea, perdón, ese aeropuerto puede tener una operación dependiendo de la ciudad de 10 vuelos por día o 1.000 vuelos por día. Entonces, la diferencia es muy grande y la cantidad de información que se puede generar también es muy importante. Todo eso, ah, la cantidad de satélites también. Estamos hablando de 16 satélites meteorológicos que están haciendo observaciones de nuestro planeta día tras día, bueno, cada segundo. Y hay también 50 satélites de investigación. Todo este conjunto es lo que lo administran estos programas de la OMM denominado el Sistema Mundial de Observación de la OMM. que, vuelvo a insistir, lo que hace es alentar o recomendar a los países cómo realizar esa tarea en función al desarrollo de estándares. O sea, primero se desarrollaron estándares para poder intercambiar esa información. Y de esto es lo que quería hablarles un poquito más en detalle del WIGOS, que es el Sistema Mundial Integrado de Observación. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos los compromisos nacionales que están a cargo de los servicios meteorológicos. Muchas veces, y a mí me cupo, porque yo trabajé también en el sector operacional, pero también en el académico, y les puedo garantizar que el entendimiento de los dos sectores en términos de la generación y el uso del dato es bastante diferente. Por un lado, el investigador requiere, exige el dato, y el otro, el que produce, lo que está ahí permanentemente buscando es los recursos para poder generar esa información. Entonces, si hubiera una mejor comunicación entre el lado científico y el lado operacional, pudiéramos tener mejores observaciones y más cantidad de observaciones también. Pero en la práctica, eso es muy difícil. Afortunadamente, en los últimos 10 años les puedo asegurar que la situación está cambiando, por lo menos en Sudamérica. ¿Y por qué está cambiando? Porque muchos de los directores de los servicios meteorológicos provienen de las academias. Entonces, tienen otra visión. En el sentido de que de esa visión de investigador, ahora pasa a la visión de tener que mantener un servicio operacional y les puedo asegurar y le pueden preguntar a Celeste Saulo el viernes que su visión es totalmente distinta porque necesita manejar otras variables. Ya no es solamente tomo el dato, investigo. Ahora tengo que generar el dato. Y eso cuesta, insisto, mucho dinero. Todo esto, entonces, estamos ahora tratando de implementar en todos los países el Sistema Mundial de Observación que básicamente lo que intenta es tener otra visión, otro enfoque, pero sobre todo aprovechar los datos que se generen de cualquier fuente, sea de fuentes de investigación, con nuestro foco, nuestro foco es nuestro planeta. Por eso, hablamos de un enfoque del planeta Tierra. Ese es nuestro enfoque, observar, monitorear el planeta Tierra en toda su dimensión y usar todos los recursos disponibles. Acá tenemos los satélites, los aviones, las estaciones de superficie, los barcos, los radiosondas, bollas, observaciones en los polos y esto no sé qué es. Ah, radar. Bueno, eso vamos a verlo más adelante. El radar metrónico, sí. Esa es la intención. O sea, el concepto es muy simple, pero llevarlo a la práctica les puedo asegurar que es muy complicado. Pero bueno, estamos haciendo ese esfuerzo. WIGOS integra estos tres sistemas, el Sistema Mundial de Observación, el Sistema de Vigilancia de la Mófera Global y el Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico. El objetivo, ya lo mencioné, esto tiene otra vez sus componentes, ese Sistema Mundial de Observación tiene sus componentes, entre ellos está el Sistema Mundial de Telecomunicaciones. El de Vigilancia de la Mófera Global está más vinculado a todo lo que se refiere a alta atmósfera. Ahí lo que hacemos es utilizar o proveemos datos, mejor dicho, para todo lo que se refiere a lo que hablaba Sebastián, hoy, CO2, mediciones, pero en la alta atmósfera, no a nivel de superficie, CO2, radiación ultravioleta, ozono, partículas, etcétera. Hay un grupo muy interesante trabajando en este tema y la parte hidrológica lo que cada vez se está impulsando más es tener mejor y mayor conocimiento de los elementos del ciclo hidrológico. Entonces, WIGOS lo que intenta hacer es esto que está acá. Por un lado, tenemos los programas de la... Este es otro programa, el Programa Mundial de Observación de la Tierra. Por el otro lado, tenemos lo que les mencioné. Este es el Sistema Mundial de Observación... El GAU sería... Perdón, un segundito, ¿qué es este? Vigilancia de la Atmósfera Global. Este es del clima. Y con WIGOS lo que intentamos es integrar todas estas observaciones en uno solo. GPDF son las siglas en inglés del Sistema Mundial de Procesamiento de Datos y de Pronósticos, Datos y Pronósticos. Y el GTS que está asociado a otra sigla, que usamos muchas siglas en la Secretaría, es el WIS, que es el Sistema Mundial de Observación de la OMM, que es la forma de intercambiar los datos. Ahí lo que tenemos que tener son protocolos de cómo intercambiar esa información. Hasta hoy, la mayoría de nuestros países intercambia los datos en un formato que se denomina por tablas, pero se está alentando el uso del intercambio de datos por el método denominado buffer, que tiene que ver que son datos binarios. Con eso nos permite tener mayor cantidad de información. Podemos intercambiar no solamente datos alfanuméricos, sino podemos intercambiar datos de radar, de satélites, etc. Este es el concepto general del WIGOS. O sea, integrar todos estos sistemas de observación en el sistema global de observación. Esto es la base para generar las predicciones y el GTS entonces es el sistema que intercambia toda esa información. Bien, acá lo que les mencionaba, esto es uno de los sistemas de observación, tiene otra vez varias componentes. Esto creo que es lo mismo que ya les mostré. Son las distintas, las metas del sistema de observación, lo marqué en negrita para solamente leer esto. Estos datos se utilizan para preparación de análisis, pronósticos y avisos, avisos y alertas meteorológicos, así como la vigilancia del clima, actividades ambientales llevadas a cabo por otros programas y otras organizaciones internacionales. A lo largo de los años nos dimos cuenta también de que necesitamos intercambiar entre propias agencias especializadas de Naciones Unidas. No solamente enfocarnos en nuestra tarea con los miembros, sino entre las agencias. Por eso les mencioné lo de UNESCO, FAO y otras agencias que generan, tal vez no datos, pero generan actividades que tienen como fin alertas y vigilancia del ambiente. Finalmente, eso es lo que, detrás de eso estamos todos. Bien, yo creo que puedo pasar esto, finalmente lo que buscamos es mejorar la cantidad de datos y aquí quería mostrarles, esto está en la web, es lo que les mostré anteriormente. Así se ve un día normal de observaciones, en este caso observaciones de superficie. Todo lo que ven aquí, todos estos puntos, son estaciones meteorológicas que están generando información. Como cuando vamos al sistema, acá hablábamos de 11.000 estaciones, 10.000 a 11.000. Cuando vamos a las observaciones de altura, se refiere a los rayos sondeos, ahí baja bastante y podrán ver que en el hemisferio norte tenemos mucho más cantidad de datos que en el hemisferio sur. Eso tiene una lógica también. Por un lado, en el hemisferio sur tenemos más océanos y los países, la mayoría de los países son países en desarrollo. Mientras que en el hemisferio norte tenemos la mayoría de los países desarrollados, hay más continente, entonces hay más observaciones. Los océanos, ayer Guillermo nos mostraba la importancia de tener conocimiento de los datos oceánicos, particularmente temperatura, ¿cómo se llama? La profundidad de las mismas, el perfil de temperatura a nivel de los océanos. Esta es la cantidad de observaciones que se tienen intercambiando realmente todos los días basados en boyas fijas, boyas a la deriva y en realidad acá está el dato, son 14.000 informes diarios que se tienen de los océanos y toda esta información, insisto, van a un centro global que después va a procesarlos y va a generar los sistemas de pronósticos. Este es el otro componente de las observaciones basadas en aeronaves. Observen aquí que el mayor flujo de aeronaves está entre América del Norte y Europa principalmente donde hay mayor cantidad de movimiento, algunos en menor medida hacia el sureste asiático y en muy poco, bueno, esto es la parte transatlántica, obviamente internamente hay mucho más movimiento de aeronaves, pero lo que esa gráfica muestra es que hoy si tuviéramos que pedir datos de aeronaves en Sudamérica prácticamente no hay, eso es lo que está diciendo esta gráfica, o sea que necesitamos trabajar en eso para que esta gráfica se pueda ver más o menos como esta de Estados Unidos o en Europa donde el intercambio de datos es algo realmente común. Y la parte de satélites es que realmente hoy día es la mayor fortaleza en términos de sistemas de monitoreo que tenemos en nuestro planeta. O sea, todos los modelos numéricos de predicción su fuente primaria de observación está en los satélites. Y esto es un mapa de la distribución de los radares meteorológicos. Estos son radares que están en el sistema o están registrados por decirlo de alguna manera a nivel de OMM global. Acá hay que actualizar, este mapa no está actualizado, Colombia ha incorporado creo que cinco, ¿verdad? Cinco radares en los últimos tiempos tienen una proyección de nueve, algo así, ¿verdad? Lo que se puede ver es que Argentina tiene un programa de radarización muy importante. Más o menos creo que son 12 radares los que tiene la Argentina administrados por el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. Brasil es el país que tiene mayor número, mayor cantidad de radares. Creo que mañana va a estar el director del CEMADEN Osvaldo de Moraes. Ellos acceden a toda esa información para cumplir el mandato principal que es generar alertas de amenazas de tipo hidrometeorológico que pueda generar algún tipo de deslave que finalmente impacte en pérdida de vidas humanas. O sea, ese es el objetivo central. Si bien vemos aquí una red de radares importante, no tenemos un mosaico de esos radares. O sea, si uno quiere acceder a un mapa que vea el radar de Asunción con el radar de resistencia o el radar de alguno de los del sur de Brasil con otros de Argentina, juntos no los va a poder ver. Porque cada país administra todavía individualmente. Esa es una tarea que tenemos también pendiente en Sudamérica, la de integrar esta información de radar. Esto es muy importante porque para los que conocen de estos sistemas, el radar nos permite tener información mucho más precisa de la intensidad de las tormentas, de la probable ocurrencia de granizos, no descargas porque hay también sensores de descargas y realmente puede mejorar muchísimo la capacidad de una ciudad, de una región o de un país en sus mejores alertas tempranas. Estos son radares meteorológicos que en la actualidad y como les decía lo que se busca es que forme parte del sistema de WIGOS y que pueda ser intercambiado, que puedan, podamos utilizar libremente aquellos que tengan la capacidad de acceder a esa información. A nivel de comunicaciones, esta es la estructura que se tiene, se tiene un sistema global, hay tres centros mundiales de recepción de todos los datos, todo lo que se genera de información meteorológica, hidrológica operacional va a Washington, va a Melbourne, Australia y va a Moscú en Rusia. Son los tres centros que acceden a toda esa red que mencioné anteriormente, 11.000 estaciones de superficie, 16 satélites, etcétera. ¿Con qué fin? Para rodar como condición inicial de los modelos de previsión numérica globales. Eso es lo que, para eso se utiliza. A nivel regional, para que llegue a estos tres sitios, debe primero pasar por estos otros sitios regionales. Y, destaque aquí en Negrita, en Sudamérica tenemos dos centros regionales. Uno es Buenos Aires y otro es Brasilia. Entonces, en esos lugares, en esas ciudades, se concentra toda la información meteorológica que compromete cada país. Y ese intercambio tiene una frecuencia mínima de tres horas. O sea, cada tres horas debe reportarse un conjunto de información. Así como tenemos en nuestra región, bueno, a nivel del mundo están los otros centros mundiales. El de la vigilancia de la atmósfera global, ya les mencioné de alguna manera. Aquí está un poco más en detalle qué es lo que hace el programa. gases de efecto invernadero es su enfoque principal. Tema de ozono, radiación ultravioleta también y últimamente un problema complicado o que está ganando mucha relevancia es la contaminación urbana, especialmente por el aumento de la urbanización en ciudades, en megaciudades. Creo que Buenos Aires aún no es megaciudad, pero Sao Paulo ya está considerado como una megaciudad en términos de número de población y de la contaminación atmosférica que genera esa población. Y por supuesto, Beijing en China y otras ciudades en el mundo son consideradas megaciudades. Este es otro tema, pero ya relacionado a la hidrología, el Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico. aquí pueden encontrar detalles del programa, inclusive datos, porque lo que promueve es el intercambio nuevamente libre y gratuito de datos que cumplan con un estándar. Si no cumple con el estándar, no está aquí. Si cumple con los estándares, tiene que estar acá. Este es otro, o sea, es una derivación, sería el sistema operacional, el Sistema de Observación Hidrológico con estos puntitos que se marca aquí. Esto es de un colega que hizo la presentación. Cada puntito que ustedes marquen allí va a mostrarle la institución que genera la información hidrológica y ahora en este gráfico no está actualizado, pero en la página web van a encontrar algunos con color verde y otros con color rojo. Los que tienen color verde representa que sus datos están disponibles en la web y los que tienen color rojo son los que tienen la información pero no está disponible para el libre público. En el caso de Sudamérica tenemos esto, tenemos prácticamente todos los países de Sudamérica tienen posibilidad de producir datos. Tenemos que incorporar a Bolivia, tenemos que incorporar a las Guyanas y a Surinam también en el sistema. Esto es lo que les decía, si uno hace clic en la web, en el punto, le va a decir la región de OMM quién genera la información y si la misma está disponible o no. En el caso del Brasil tenemos que el ANA es la institución Servicio Hidrológico Nacional que genera esa información, lo tiene disponible y uno puede acceder a esa información libremente. Estos son los puntos de observación del ANA, como les dije, tiene más de 5.000 estaciones, es realmente una infraestructura muy, muy grande y, bueno, estos son sitios donde se mide generalmente lluvia y o nivel hidrométrico. Ok. Bueno, estos son más detalles de cómo se puede acceder a la información y cómo está distribuido, cómo está organizado ese tipo de información por cada estación que se recurre a... Esta es la misma cosa que les mostré al principio, pero era para destacar el Sistema Mundial de Telecomunicaciones. No, no vale la pena entrar en ningún detalle acá. Esquemáticamente es lo que les mencioné recién, cómo se intercambian estos datos. Hoy día es relativamente simple, se usan mucho los satélites. En el pasado, y a mí me tocó ver todavía eso, hace, ¿qué? 30 años atrás se usaba teletipo o antes inclusive se usaba clave morse para hacer el intercambio de datos meteorológicos. Hoy día es casi todo automático. Y creo que aquí sí puedo detenerme un poco más. Esto ya, digamos que toda la parte de generación de información que quería mostrar a nivel global fue lo pasado. Ahora quiero mostrarles los proyectos en los cuales estamos trabajando en la actualidad y que tienen que ver fundamentalmente con mejorar las capacidades de nuestros países en acceder a información hidrológica fundamentalmente si estos proyectos que quiero comentar ahora buscan homogenizar la situación por lo menos en los países de la Cuenca de Plata. ¿Verdad? Por eso usando como historia o mejor dicho como fundamento el programa WIGOS que es la integración de toda esta información y el sistema JUS le llamamos proyecto WIGOS JUS Plata. Es un proyecto que tiene como objetivo fundamental está por aquí el objetivo pero tal vez sea bueno que lea esto de los antecedentes para que se pongan un poco en contexto. Los antecedentes nacen de estos dos elementos de OMM con la intención de integrar datos hidrológicos existentes en la Cuenca de Plata a nivel de cooperación dentro de las comunidades meteorológicas hidrológicas o sea se busca también esta cooperación entre los dos sectores. Sus antecedentes son muy interesantes y en alguna medida es un ejemplo de que la cooperación es factible entre instituciones. Lo que les mencionaba en el pasado pasado cercano 15 años atrás la comunicación entre las comunidades de meteorología y hidrología eran casi nulas cada uno iba por su sector y a veces hasta antagónico pero hubo un proyecto importante en la Cuenca del Plata en ¿cuántos? Imabel debe saber el proyecto del SIC Plata el programa Marco bueno creo que empezó en el 2006 pero terminó como hace dos años más o menos lo cierto es que ese proyecto contribuyó muchísimo en acercar a esas dos comunidades por medio de distintos mecanismos fundamentalmente talleres intercambio de fortalezas debilidades pero sobre todo identificando cuál es el fin último porque nos dábamos cuenta de que una inundación nos tomaba de sorpresa o una sequía igual nos tomaba de sorpresa cuando teníamos un montón de elementos disponibles a nivel regional pero la comunicación era nula pese a que en la Cuenca del Plata tenemos todo un sistema de alerta temprana pero como como en todo ese sistema no tiene un financiamiento de todos los países directamente es función de lo que Argentina pone como su contribución al sistema de alerta temprana bueno como conclusión el proyecto duró cinco años y llegó a la conclusión de que se necesitaba un sistema de soporte de toma de decisiones lo cual implicaba datos este proyecto del programa marco terminó hace dos años le dio muchísima fuerza a los servicios meteorológicos en coordinación con los servicios hidrológicos todo el esquema este del sistema de radar en la Argentina la intención de extender la red de radares a nivel de Sudamérica proviene de ese proyecto se facilitó muchísimo lo que yo le estoy contando no está explícitamente reflejado en estos antecedentes pero lo que quería destacar era eso como un proyecto realmente puede generar un intercambio efectivo generar valor si bien uno puede evaluar el proyecto y ve que termina con un plan de acciones estratégicas que debe generar entre otros esto que les voy a mostrar ahora afortunadamente conseguimos fondos para el proyecto Wigos Jus Plata que respondía a esa necesidad de integrar información hidrológica de los cinco países de la Cuenca del Plata y logramos también integrar a la comunidad de las autoridades mejor dicho de reducción de riesgo de desastres porque es la misma historia o sea teníamos por un lado tenemos la comunidad hidrológica la comunidad meteorológica todos muy felices porque tenemos datos integrados pero sin comunicación con el aquel que va a usar la información finalmente la verdad no sirve para nada entonces la comunidad de reducción de riesgo de desastres apoyó muchísimo ¿por qué? porque teníamos ya elementos concretos que ofrecerles a esa comunidad sistemas monitoreo de umbrales por ejemplo de niveles hidrométricos o de caudales pronósticos de eventuales crecidas o sequías entonces eso contribuyó mucho a obtener fondos de quien el que financia este proyecto es la ¿cómo es que se llama? AID la USAID 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 es la que financia el proyecto ¿cómo surgió? después de ese proyecto de Cuenca del Plata la gente que queda por supuesto son funcionarios de las instituciones públicas y particularmente se había realizado un taller de USAID en donde evaluaban los avances en términos de mejor información para usar en reducción de riesgo de desastres ese taller se realizó en Brasilia y de allí se presentó mejor dicho este proyecto donde se veía o la la gente que estaba en USAID vio que había una estructura una organización que realmente estaba queriendo hacer cosas y decidió financiarla ¿qué usa? ¿cuáles son los elementos técnicos? uno de ellos es este protocolo de intercambio de creo que yo no soy informático pero me parece que es de intercambio de información o sea la forma en que se intercambia a nivel de computadoras y acá está el objetivo el objetivo final del HUS es la integración de la información hidrológica en la cuenca bajo un enfoque cliente servidor mediante la implementación de servicios web es muy técnico desarrollando capas de alto nivel que cubran la demanda de un amplio rango de usuarios específicamente esta integración busca una mediante una arquitectura completamente distribuida en la cual cada servicio meteorológico e hidrológico nacional forma un nodo que produce e intercambia información o sea básicamente es tener un nodo en cada país con capacidad de acceder a la información del otro país y viceversa eso es pero manteniendo la individualidad de cada país ese es el ejemplo gráfico entonces tenemos datos meteorológicos datos de calidad de agua también datos meteorológicos niveles etcétera son los distintos elementos que se pretende intercambiar con el JUS plata ok como está el proyecto actualmente tenemos los fondos pero todavía no empezamos el proyecto tenemos los fondos ya se empezó se generó un primer traspaso digamos del sistema denominado GIS que está ubicado en Brasilia porque Brasilia porque Brasilia es un centro global de recepción de datos entonces se aprovecha toda la infraestructura que tiene ya hoy Brasil disponible luego se hizo un taller en Buenos Aires con el mismo objetivo y ahora queda de hacer tres talleres en cada país restante sería Uruguay Paraguay y Bolivia entonces con esos tres talleres adquisición de equipamiento para armar estos nodos completaríamos prácticamente ese intercambio de información hidrológica entre los cinco países de la cuenca del plata pero ahí no termina nuestro problema ahí solamente estamos intercambiando datos lo que necesitamos es tener productos por eso se plantea este otro proyecto el PROMSAT el PROMSAT es un acrónimo de pronóstico hidrometeorológico y sistema de alerta temprana en la cuenca del plata surge de esta misma iniciativa del Wigos HUS plata pero sería la otra pata con esto tendríamos productos que pueda utilizarse en el futuro como elementos para un sistema de alerta temprana elementos aclaro bien eso porque el PROMSAT no es un sistema que va a generar un sistema de alerta temprana aquí a ver los objetivos tal vez me esté contradiciendo pero vamos a ver los objetivos aquí si se menciona el programa de acción estratégica del SIC se menciona el acuerdo entre OMM y SIC que yo creo que más que nunca ahora estamos en el momento de generar actividades concretas porque el SIC es acrónimo de la Comisión Intergubernamental Coordinadora de la Cuenca del Plata es una institución bastante antigua tiene su Secretaría General en Buenos Aires pero lo integran los cinco países de la Cuenca con el objetivo entre otros de alerta temprana digo entre otros porque también es aprovechamiento energético todos los estudios de factibilidad de aprovechamiento hidráulico para generación de energía o aprovechamiento de aguas de los ríos transfronterizos para riegos para producción agrícola también se trata en este ámbito tenemos esta iniciativa OMM tiene varias iniciativas entre ellos la de crecidas de OMM y USAID OFDA es realmente el actor principal porque es el que pone los fondos para desarrollar el sistema PROMSAT el objetivo general disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones de la cuenca del plata los eventos hidrológicos de crecidas para guardar vidas y bienes y los objetivos específicos mejorar la información disponible fortalecer la comunidad hidrometeorológica sería fortalecer las instituciones y fortalecer los sistemas de pronóstico y alerta de eventos de crecidas también esos serían los tres objetivos específicos de este proyecto PROMSAT está dirigido al fortalecimiento de capacidades de pronóstico y alerta temprana a corto y mediano plazo centrado en la atención en crecidas repentinas crecidas ribereñas inundaciones rurales e inundaciones urbanas por deficiencias de entrenaje es importante destacar que PROMSAT es una aplicación una derivación de un proyecto más global denominado guía de en español es guía sistema de guías sistema guía de crecidas repentinas en inglés flash flood guidance system este proyecto en realidad también está vigente para los países del oeste de Sudamérica de hecho empezó con ellos está implementado en Centroamérica en algunos países de Asia y en Sudamérica está con estos tres países Colombia Perú y Ecuador pero hasta ahora tampoco hemos podido avanzar más que un taller que se hizo en febrero de este año estamos detrás de poder implementarlo efectivamente en el oeste también en Sudamérica lo que dijeron los especialistas es bueno perfecto nos gusta el sistema FFEGS pero queremos adaptarlo a nuestra realidad y por eso surge PROMSAT cuál cuál es la diferencia principal que FFGS está hecho para tomarlo y seguir unos pasos estándares entonces si uno va a seguir esos pasos estándares los especialistas que participaron de ese taller dijeron no nosotros ya tenemos esto no necesitamos que nos digan cómo hacer nuevamente ya lo tenemos implementado entonces lo que necesitamos es que fortalezcan estas otras capacidades que por ejemplo y acá les digo en qué se va a utilizar esos recursos en generar primero estimación cuantitativa de precipitación tomando en cuenta todo lo que son datos de pluviómetros y tomando también en consideración datos de satélites y de radar esa sería la nueva variante incluir esos dos tipos de datos para estimación de lluvia y por el otro lado también estimar en este caso sería el pronóstico cuantitativo de precipitación usando modelos de predicción numérica de tiempo la intención es teniendo pronósticos numéricos de tiempo integramos con modelos hidrológicos y generamos una estimación cuantitativa de la precipitación que eso va a entrar al modelo hidrológico y es el modelo hidrológico que va a decir a nivel de cuenca del plata es amplio por eso que habrá que tomar unos pilotos seguramente donde tenemos mayor probabilidad de crecidas y acá obviamente cada país va a marcar cuál es la ciudad que más interés tiene en poder generar ese tipo de resultados esta es la estructura la estructura a ser utilizada aquí esto va a ser desarrollado principalmente por un grupo del Centro de Investigación Hidrológica de San Diego de San Diego California que es el que trabaja más directamente con USAID y OMM entonces toda la actividad operacional de desarrollo del sistema lo va a hacer la gente de San Diego pero teniendo por supuesto referentes de la cuenca o de cada país eso implica entrenamiento de estas personas en la utilización del sistema hay entrenamientos relativamente largos en tiempo meses en San Diego para poder implementarlo en el terreno aquí están los detalles en cuanto a las componentes este proyecto debió iniciarse ahora en septiembre pero por una cuestión de superposición de un taller global que se está organizando para el próximo mes de noviembre se va a dilatar su inicio para febrero del próximo año o sea el proyecto también ya tiene financiamiento el financiamiento no es mucho nunca es suficiente pero creo que va a ayudar mucho a consolidar primero la implementación de huígos a nivel de Sudamérica o por lo menos en la cuenca del plata segundo a consolidar un sistema de pronóstico hidrológico más realista y tercero queremos vincularlo con lo otro que les quiero mostrar que tiene que ver con los servicios climáticos acá estarían los elementos que se necesitan este sistema obviamente debe proveer debe tener un monitoreo automático de hecho va a ser así y va a generar alertas a los distintos se va a establecer un centro regional y a su vez cada país tendrá su propio componente en realidad va a haber más carga de trabajo para el caso de mi colega Dora y otros en los servicios hidrológicos también entonces como información este proyecto está en curso si bien está en el ámbito de los servicios hidrológicos y meteorológicos yo creo que con la filosofía del marco mundial de servicios climáticos obviamente que cada país decide con quién interactuar en otras instituciones y estamos siempre insistiendo mucho en fomentar esa alianza academia sector operacional el asunto es cómo porque los recursos son limitados las necesidades son muchas pero de alguna manera estamos tratando de vincular a la academia en todos estos proyectos marco mundial de servicios climáticos y con esto termino es uno de los diría yo conceptos que más fuerza le pondría a nuestras regiones y nuestros países porque en alguna medida el marco mundial de servicios climáticos lo que pretende es satisfacer esa necesidad en todo cuando hablamos mucho de adaptación hablamos de cambio climático hablamos de alta variabilidad climática de extremos siempre estamos hablando de plazos relativamente cortos no a 20 años o a 100 años entonces el marco mundial de servicios climáticos lo que pretende es generar información útil para poder satisfacer necesidades en sectores específicos de nuestra sociedad y como esto es un marco global se definieron cinco áreas prioritarias pero antes de ir a eso el concepto del marco global está en este cuadrito creo que hay uno mejor ya actualmente pero se basa fundamentalmente en las observaciones y el monitoreo que es lo que insistí toda la tarde en la investigación modelamiento y predicción que es la aplicación de las observaciones en el sistema de información de los servicios climáticos yo puedo tener observaciones puedo tener investigación pero si no tengo cómo mostrar esa información adecuadamente tampoco sirve de mucho entonces necesito un sistema de información pero a su vez ese sistema de información debe interactuar con todos estos usuarios porque lo que nosotros hacemos desde la ciencia es tratar de entender procesos naturales y predecirlos pero el usuario vive todo el día el impacto de esos sistemas entonces no necesariamente lo que genere este sistema de información es lo que le interesa a este usuario final por eso se habla de esta plataforma de interfaz con el usuario hay algunos ejemplos positivos particularmente en Colombia creo que puedes decir Marta con más detalle y también en Perú en Perú trabajaron mucho con un proyecto con financiación de la cooperación suiza en esta componente en realidad con la implementación de los servicios climáticos para la agricultura pero gran parte del proyecto se centró en este tema de la interfaz con el usuario que Walter Bethgen vi que está también como expositor escúchenlo detenidamente él tiene muy clara esta película y este creo que es un tema crítico en realidad porque nuestro ámbito la mayoría de nosotros estamos cómodos aquí inclusive hasta aquí pero no tanto en la interfaz con el usuario y por supuesto todo esto debe estar apoyado por desarrollo de capacidad eso sea información de recursos humanos sea tecnológico debe estar transversal el desarrollo de capacidad esto es un marco que fue aprobado en el 2009 ahí está nuestra jefa de servicios climáticos en el 2009 y en la actualidad sigue siendo un organismo intergubernamental pero que trabaja muy de cerca con OMM dentro de la secretaría tenemos una dirección que está dando seguimiento a la implementación de los marcos del marco mundial a la aplicación o sea la tarea para alcanzar el marco nacional bueno todo esto tiene que ver con estándares de cómo implementarlo en la práctica entonces tiene todo un protocolo que seguir que la verdad yo no estoy muy familiarizado con los protocolos pero sí con el resultado final y uno una herramienta para poder tener o implementar efectivamente los servicios climáticos que OMM identificó son los centros regionales de clima los centros regionales de clima como dice allí son centros de excelencia designados por la comisión de sistema básico y climatología estos son organismos de expertos que como les dije anteriormente ahora está cambiando todavía estamos en una fase de transición entonces obviamente que esto va a ser probablemente ahora avalado por la comisión de servicios y la comisión de infraestructura pero qué tiene que hacer un servicio un centro regional de clima tiene que dar servicio operacional de datos actividad operacional de pronósticos a medio plazo actividad operacional en monitoreo climático entrenamiento en el uso de productos y servicios operacionales del centro coordinación entre centros porque tenemos centros regionales de clima centro de predicción numérica de tiempo y servicios meteorológicos nacionales perdón centros mundiales de procesamiento de datos se refiere a esto las aplicaciones climáticas y la investigación y desarrollo los CRC serán o son complementarios de los servicios meteorológicos y en apoyo a los servicios meteorológicos no debe jamás cumplir el papel del servicio meteorológico o sea el centro regional debe tener una visión como dice su nombre regional que dé soporte a los servicios nacionales para qué para que estos servicios nacionales o quien designe el estado de cada país divulgue las alertas y los productos a escala nacional ese es el objetivo final a nivel de Sudamérica lo que les mencioné al principio la asociación regional que está integrada por todos los países de Sudamérica decidió implementar tres centros regionales de clima que responde a más o menos la variabilidad del clima en ese espacio de territorio entonces tenemos el centro regional del clima del sur de América del sur y tenemos el centro regional del clima del oeste de Sudamérica y de ambos implementados y aprobados aquí están sus sitios web y este centro aún está por implementarse el centro nacional del clima para el norte de América del sur cómo funcionan estos centros funcionan este que está aquí el CRCSAS es un centro en red físicamente no tiene la responsabilidad dos países Brasil y Argentina ellos decidieron nosotros vamos a encargarnos de cumplir con todos estos productos para lo cual vamos a montar un servidor en la Argentina otro servidor en el Brasil que estén espejados o sea sean los dos lo mismo están en red vamos a distribuirnos la tarea de hacer predicción que es una de estas actividades acá predicción lo va a hacer mayoritariamente Brasil para el CRC y el monitoreo lo va a hacer Argentina y así sucesivamente entonces eso demanda por supuesto fondos también y ahí siempre caemos en el mismo en la misma limitación personalmente soy de la idea y lo promoví cuando fui director de que cada país si va a formar parte de un centro tiene que destinar un presupuesto para mantener ese centro y no dejar la responsabilidad solamente a los que más pueden los que más pueden contribuirán pero si no tenemos recursos no hay generación de capacidad en los países componentes del centro entonces ¿qué sucede? todo lo que les mencioné por aquí aquí atrás en la parte de investigación y desarrollo queda limitado a lo último o sea no se hace literalmente entonces no se crece es complejo pero es parte de este diálogo ciencia y política yo creo que es es absolutamente necesario que si vamos a tener centros de este tipo y vemos que realmente es de utilidad todos los países tienen que aportar algún tipo de recurso sea humano o financiero pero el sistema debe mantenerse en el caso de este lo asume el SIFEN no sé la verdad cómo lo hace seguramente con su propio presupuesto pero acá les muestro los los bueno esta es la web del CRC SAS los países integrantes quienes son los presidentes permanentes porque son digamos es como co-presidentes son presidentes itinerantes Brasil y Argentina los socios son Paraguay y Uruguay asociados Bolivia y Chile porque Bolivia y Chile son prioritariamente oeste de Sudamérica y colaboradores actualmente son institutos de investigación universidades y otros relacionados en la actualidad yo sé que la Universidad de Buenos Aires y otra universidad en el sur de Argentina están colaborando estrechamente con el CRC pero no soy el más autorizado para hablar de estos detalles a nivel de grupos de trabajo existen estos cuatro grupos de trabajo como ven están muy en línea con las necesidades que ya les mencioné anteriormente uno es la producción de datos que está aquí el otro es la infraestructura tecnológica que está con el tema de comunicaciones esto entrenamiento y desarrollo de capacidades es común en todos si o si necesitamos y por último aquí en la lista pero en realidad para mí lo más importante la investigación o sea si nosotros queremos mejorar la previsión climática necesariamente tenemos que también mejorar nuestro conocimiento del sistema natural y tendremos que aumentar los esfuerzos en esa línea esta es la página web del CRC lo tomé anoche nomás por eso está y puse a propósito esta foto porque esto es el CRC realmente ha evolucionado bastante el SAS dado que ha conseguido fondos adicionales para su mantenimiento y desarrollo y debo reconocer que ahí el gran esfuerzo lo hizo Guillermo realmente porque Guillermo es el Guillermo Podestá y ahí también sí claro todo el equipo todo el equipo pero yo lo identifico a Guillermo porque lo veo y fue el que ayudó muchísimo a la hora de elaborar la propuesta para presentarlo al BID para presentar el Euroclima y hoy tenemos dos proyectos andando gracias a eso ya tenemos fondos para los próximos cuatro años para que este centro realmente empiece a dar vueltas y genere realmente valor tiene productos muy interesantes que les invito a que lo verifiquen tiene el monitoreo de la precipitación las anomalías precipitaciones extremas por estación inclusive porque acá estamos hablando de un conjunto en esto sí colaboró el IAI para crear todo esto es un esfuerzo es parte del proyecto de servicios climáticos donde toda la infraestructura que hoy está utilizando el servicio meteorológico nacional fue puesto con fondos del IAI y todo este desarrollo de trabajo de ciencia y técnica también fue desarrollado con esos fondos y les invito a que lo revisen porque de verdad tiene productos sumamente interesantes esta es la parte de predicción es una predicción hay dos como les dije una predicción determinística y una predicción estadística y esta es no es que conozco menos no más por eso puse una sola lámina pero también les invito a que vean la del SIFEN yo sé que ahí hay muchísimo esfuerzo también siempre le pregunto al director del SIFEN cómo hace porque realmente son poca gente pero mucha la necesidad muchos productos a desarrollar lo que hay que hacer es una evaluación ahora a nivel de 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 los usuarios de la utilidad de estos centros y si efectivamente está cumpliendo ese papel de añadir valor a lo que hace el país individualmente eso es lo fundamental yo creo que sí pero bueno tienen que decir los que los que están utilizando los productos y me parece que por ahí terminé un saludo y un saludo y un saludo